Bueno, vamos a hablar con el Secretario de Gobierno, con Adrián Espina. Adrián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Estela, ¿cómo te va? Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que apareció, por llamarlo de alguna manera, apareció una moto en el camino cerca de Güemes. Que va a Figuera, sí, así es. Una moto anoche, la gente de GUN la ha encontrado, la han visto, la han denunciado. ¿Qué tipo de moto es? Creo que es un ciclomotor. Viste eso que vos salís... Baja cilindrada. Eso, baja cilindrada. Denuncia todavía no hay porque lo vi publicado en las redes, como que a alguno que le falta la moto, está la moto disponible. Nada más que si no hay denuncia, la policía no sé cómo la va a entregar. O sea, ustedes lo publicaron en redes. No, lo vi que lo han publicado gente o del barrio, no he visto la publicación. Pero sí, la moto está, estaba tirada en el camino, o algún tipo que se le rompió y la dejó tirada, como que se cansó y la tiró. Pero es muy raro eso. Sí, da más como que la han robado y la abandonaron. Da más como que es un robo y la abandonaron por alguna causa, la dejaron en el medio del camino. Eso es un poco lo que venimos siempre insistiendo, ¿no? Por más que sea una moto o una bicicleta lo que te roban, denuncialo. No, no. Porque aparecen circunstancias como estas y no se sabe a quién pertenece y tampoco se puede entregar a cualquier persona. No, seguramente esté la parte cuando muchas veces se hace un operativo, se para una moto y no tiene los papeles, capaz que tiene pedido de captura. Entonces ahí vos ya la das con el dueño y la podés entregar. Así no sabés si el tipo no denuncia, no sabés dónde entregarla. Bueno, algo así pasó hace dos o tres días atrás, ¿no? Que justamente detuvieron a una persona. Exactamente, por eso te digo, en los controles, por eso te lo dice llegar. En los controles se hacen así, entonces cuando se consigue el bien, hay que saber de quién es. Entonces si no está denunciado, ¿a quién se lo devuelve? ¿Cómo se avanza con la fibra óptica? Se está avanzando, te digo, muy bien Estela, porque ya Pulco, que es el encargado de eso, ya tiene su propia movilidad. Antes tenía que esperar los días sábados que se desocupe el camión de alumbrado público. Entonces él lo usaba los días sábados que no era este. Entonces ahora tiene su propia movilidad y ya se tiraron casi 7 kilómetros de fibra Estela. ¿Cuánto es necesario? ¿Tenés idea de cuánto es el total que se van a retirar? No, el proyecto es amplio, sí, pero te digo, ya se han tirado 7 kilómetros y se van enganchando cámaras, de ahí se van enganchando. Es decir, quizás algunas cámaras todavía se ven mal, porque están en la otra tecnología que es de antena a antena. Esto con la fibra óptica se van enganchando a medida que van avanzando en el final de la obra, ¿no? Y de manera simultánea se va trabajando también en lo que es el centro de monitoreo. Exactamente, el centro de monitoreo, que es aparte de lo que nada que ver con Pulco, lo estamos haciendo con gente también terciarizada de la municipalidad, están haciendo ahí en el predio del Dregún, ahí se está haciendo la oficina que va a ser de monitoreo. El día miércoles yo he mandado al coordinador de seguridad y a Pulco, como te lo comentaba anteriormente, que vayan a ver el centro de monitoreo que está en Funes. Que también hay un amigo nuestro, bueno, también lo conocés, Eduardo Aucar, que fue inspector de zona de acá, está encargado en Funes. Entonces, para ver cómo estábamos, bueno, estábamos bastante bien. Es decir, sabemos que Funes es otra ciudad mucho más reditual, es decir, en los impuestos, en los servicios, porque, bueno, mucha gente de Rosario, de mucha plata, es otra tecnología. No, la tecnología es la misma. Pueden disponer de más para el artículo. Exacto, otra plata tienen ellos más que nosotros. Pero no, pero estamos bastante bien comparado con Funes. Entonces, lo que vamos a hacer es que queremos hacer algo muy parecido a ellos. Él está dando muy buen resultado, Funes. Y bueno, acá creemos lo mismo. Lo que en realidad tenemos que empezar a intentar es a prevenir, más que ver después para dónde se fue el autorrobado, ¿no? Sino que, digo, en referencia a muchos hechos. A lo mejor lo que tiene que intentar es prevenir. Seguramente esté la prevención de lo primero, lo primordial. Es decir, después, ya después del hecho, tenemos que andar buscando para qué lado salió el ladrón o para qué lado fue el hecho. Pero porque por más que vos pongás 500 policías, Tela, si no tiene una prevención de algo, es difícil, porque, bueno, no podés tener un policía en cada calle porque no existe, no está eso. La provincia no lo manda. La seguridad de la provincia no es nuestra. Pero tenemos que darle alguna herramienta a nosotros, como municipio, para que ellos puedan actuar.